Música Esta firma en el día de hoy de ratificación del cumplimiento integral del acuerdo del 30 de junio de 2021 reina la paz y la armonía en la escuela dominicana ADP y educación llegan a acuerdos, aumento salarial será a partir del 30 de junio Supervisan trabajos de construcción de verja en la frontera Un gran paso porque hará que muchos ilícitos que se realizan de forma constante y que nosotros tenemos que usar mucho personal para poder controlarlo se terminen Presidente Luis Abinader presenta programa de siembras para garantizar seguridad alimentaria de los dominicanos Tenemos una mayor producción en todos los rubros de la agropecuaria nacional En todos los rubros sigue comprometido en apoyar la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano Esperamos por tanto la cooperación de todos los sectores para la rápida y exitosa implementación de este plan Salud Pública dice no hay que temer ante el leve aumento de casos de COVID Sí, no es un rebrote como tal, es más prevención La Policía Nacional busca individuos, le propinaron Tubasos a teniente, les robaron su arma de fuego Un segundo teniente de la Policía Nacional fue agredido a Tubasos esta mañana cuando se desplazaba en su motocicleta con destino a cubrir sus labores habituales hacia el municipio de Villa Bisonona, Barrete Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta, información con criterio profesional